La evolución de la humanidad nos ha llevado a grandes extremos y siempre estamos mimados por nuestros triunfos en nuestra innovación. En la próxima década veremos las consecuencias de nuestra obsesión por la innovación. Veremos un atisbo de las ramificaciones de desarrollar un sistema que está más allá de nuestra comprensión y control. Experimentaremos lo que realmente se siente estar indefenso y desesperado por nuestra supervivencia. Nuestra calidad de vida está en riesgo y es algo que no podemos ignorar. Las tecnologías de inteligencia artificial van a frustrar sistemáticamente todo nuestro arduo trabajo al reemplazar nuestros talentos y al eliminar nuestra inteligencia. A medida que la tasa de progreso de la inteligencia artificial sigue siendo exponencial, también lo hacen sus efectos. En pocas palabras, todo tu modo de vida está en riesgo. Tu trabajo, tus finanzas, tu identidad. Las cosas estarán tan fuera de control que ni siquiera debatiremos por cosas como si las fiestas de revelación de género deben seguir siendo relevantes o no. La condición humana es una construcción social que encarna todo lo que valoramos y adoramos de lo que significa ser humano. Una construcción que un robot nunca entenderá ni querrá entender. Tenemos que aceptar lo inevitable, que es un mundo completamente dominado por la tecnología de inteligencia artificial. No hay cómo pararla. No hay desaceleración. Solo hay que abrazarla. Pues insistir en la idea de que podemos evadir nosotros mismos esta situación es puramente irracional. Comparto esto con ustedes porque no tengo otra forma de expresar lo que estoy sintiendo. Solo quiero que seas consciente de lo que está por venir. Quiero sentir que estamos juntos en esto. Porque experimentar todo esto solo es agonizante. Nuestro peor miedo se está haciendo realidad. Autor Moisés Pérez